Hola, acá te voy a explicar un poco como configurar el joystick estilo palanca de 6 botones estilo arcade hice un mapeo, una hoja como para que quede un poquito claro seguramente vos tengas el control que tiene la palanca ubicada acá y 3 botones arriba y 3 botones abajo bueno, vos desde el menú de Rekordbox cuando te pida configurar los botones, yo te lo explico así un poquito después vos si querés los cambios es para que entiendas la base de la configuración cuando te pida configurar, vos apenas configuras el joystick te va a pedir que elijas el orden de los botones yo desconozco si tu palanca tiene más de 6 botones aparte de estos 6 no sé si tiene una tecla de pausa y otra de select en el caso que tenga estos, vos tenés que configurar el botón B acá y el A acá nosotros lo vamos a hacer parecido al joystick de Super Nintendo para tener menos líos hacemos A, B, X, A, Y perdón, acá no más niña yo una macana bueno ahí lo corregí, vamos a configurarlo cuando te pidan Rekordbox como el joystick de Super Nintendo el botón A, B, X, A, Y como nos sobran dos botones, vamos a poner L y R y yo te hago este mapa para que vos lo tengas en el video y cuando tengas... si lo haces en una hoja vos y lo tenés a mano es mucho mejor vas a hacer mucho más rápido entonces, en Mortal Kombat por ejemplo, donde se usan los 6 botones y ya uno se sabe de memoria que hace cada botón vamos a Controls y en la parte de los botones vamos a ver que el A va a estar ubicado en Y o sea, el botón A del SEGA que es piña baja va a estar ubicado en Y no nos sirve, está ubicado arriba a la izquierda entonces vos acá como sabés que en Rekordbox vos lo configuraste en Y acá donde te pide A que vas a poner vas a poner B entonces acá buscamos B ahora el botón user1B te dice que está en el botón B de Rekordbox el botón B perdón el botón B del SEGA que estaría acá está ubicado en B están cruzados entonces el botón B del SEGA que sería este que le vas a poner le vas a poner A entonces acá cambiamos por vamos a buscar A seguís hasta que aparezca A muy bien ahora seguimos esto bueno mode y start lo configurarás si tenés más más botones ahora que te dice que la letra C o sea tu letra C de SEGA está en el botón A está mal entonces vos cual querés que sea tu letra C en la palanca o sea tu patada baja vos querés que sea R entonces donde dice C ponemos R buscas R bueno ya configuramos la parte de abajo todo A, B y C nos queda configurar lo que sería en SEGA X, Y y Z donde dice E buscamos la tecla X en el SEGA tu tecla X de SEGA seguramente esté mal diga L botón está en la Z entonces donde vos querés que tu botón del joystick palanca tenga la piña alta vas a poner Y Y o Y donde está E tu piña alta que sería el botón X vas a poner como te dije Y buscas Y seguimos te pide ahora el botón Z el botón Z sabes que es patada alta que dice L entonces si no dice L ahí buscas L que nos falta nos falta el último nos faltan si no configuramos todo ya a ver a ver bueno está creo que todo bien configurado nos faltaba Z si no es que ya la configure donde te pide usuario de uno Z vamos a poner lo que estaría en la Z en este caso L ya está configurado retro pad L lo que sigue es para el joystick 2 entonces ya está hacemos un repaso rápido donde te dice B vas a poner lo que estaría en tu B que dice A vamos a poner A ya está puesto donde dice A vas a poner lo que debería estar en el A pones B ahí está puesto te sigue pidiendo te pide la letra C a vos no te importa que diga ahí después lo reemplazas que te pide la C vas al mando buscas la C que dice en la C dice R entonces ubicas R vas a la X a la Y que sería correr que dice en lo que estaría en la Y del SEGA en el correr está X entonces acá se ve que hicimos algo mal lo repasamos en la Y del SEGA que sería correr dice L nosotros tenemos que haber puesto X fíjate ahí lo cambiamos a X y listo si había un botón repetido que no me había dado cuenta seguimos es la letra X que te pide vos ponés lo que dice ahí hay una Y entonces Y listo seguimos ahora la Z la Z está acá entonces ponés lo que diga acá L está puesto L y listo vos cuando después de esto para que los cambios queden grabados creo que ya te lo había explicado pero vas acá vas a save core remap fill y save game remap fill acá aceptas en los dos y abajo a la izquierda te va a salir un cartel de que los cambios se guardaron así que cada vez que entres vos ya vas a tener configurado el control de esta manera bueno si seguís los pasos como te mostré no vas a tener ningún problema acordate solamente del error que tuvimos en ese paso que lo terminamos arreglando a lo último te combina hacerte un mapeo así para que vos tengas a mano después de que configures los joysticks en Rekalbox cuando te pida en Rekalbox configurar los controles configurar los 6 botones de esta manera así el tutorial que te mande vas a poder configurarlo de esta manera bueno si no entendés alguna partecita me preguntas no